Bienvenidos querida audiencia de K-Pop a K-Pop No olvides suscribirte, activar la campana y por supuesto seguirme en Instagram Y es que BTS acaba de anunciar su próximo comeback durante febrero Así es, 21 de febrero se lanzará el nuevo álbum Map of the Souls, número 7 se podría mencionar Pero esta vez por supuesto las ARMY están apoyando y están con todo Súper interesadas por obviamente su grupo favorito Va a haber un gran avance este 9 de enero Si avances acerca del álbum a través de un aplicativo Así que muy atentos también, aquí les dejo también el aplicativo Pero también quiero decir una cosa importante a las chicas, a las chiquillas A las que recién están entrando porque las que ya tienen bastante tiempo Conociendo a BTS por supuesto, saben perfectamente que existe mucha fake news Es decir, que supuestamente se había dicho que Virgin Entertainment Iba a lanzar la canción de BTS a mitad de año Incluso decía que ningún miembro de BTS iba a ir al ejército La verdad todo eso es mentira Nadie ha dicho absolutamente nada Los planes y todo eso, ¿por qué? ¿Por qué es mentira los planes de Virgin Entertainment? Porque se supone que BTS iba a estar en mitad de año Pero en realidad está en febrero Y eso no es la mitad del año Así que eso sería la primera parte del año Así que muchachos tengan mucho cuidado con los fake news por favor Igual con los proyectos de la YG Con los proyectos de la SM O los de la JYP Entertainment Mucho cuidado porque hay mucho fake news Y bueno chicos, nosotros con esta información Por supuesto que está alegrando a más de uno Y de una por supuesto Nosotros empezamos este video Por la mañana hablamos acerca del caso de Daisy Si si va a continuar todavía en Momo Land Y bueno, hubo unas ciertas acusaciones por parte de Daisy Hacia su propia agencia Y por supuesto a este programa Que creó a Momo Land Pero bueno, según la MLD Entertainment Dicen que la madre de Daisy Ha estado fastidiando mucho a la empresa MLD Entertainment Con acusaciones, se podría mencionar De manipulación De que están expulsando a su hija Etcétera Ellos van a tomar medidas Van a luchar contra la madre de Daisy Contra Daisy Y contra las personas que estén Digamos Especulando Todo este tipo de rumores Contra la agencia Obviamente También se va a meter contra la KBS Quien difundió este tipo de cosas La MLD Entertainment No se va a quedar atrás Obviamente Va a tomar acciones legales contra Daisy Así que Obviamente Daisy ya fue Con esto quiere decir Que ella no va a volver a Momo Land Es obvio Quien volvería en su vida Con todo este tipo de ideas Contra su propia agencia Recordemos que Momo Land Inició en 2017 Junto a Daisy Si Bueno Aún así querida audiencia Es lo que tenemos por el momento Esperemos que se actualice Y que obviamente Les vaya muy bien las cosas Tanto a las chicas de Momo Land Como a Daisy Pero aquí Los malos realmente Son MLD Entertainment Que no saben Ni manejar un buen grupo de K-Pop Ni aprovechan las oportunidades No hacen absolutamente nada ¿Por el aniversario hicieron algo? No No hicieron Ni miércoles Solo pusieron una foto asquerosa Donde obviamente Desprestigia A otras integrantes Muy Pero muy mal MLD Entertainment Una de las peores agencias De K-Pop Que existe en la actualidad Y nuevamente Tenemos que hablar De Chisoo De Blackpink Que está resaltando En redes sociales Porque esta vez Es imagen de marca De Bazaar Dior Esta vez por supuesto Dando una nueva Línea de cosméticos Y sobre todo Línea de belleza Mejor dicho Se refiere a Lápiz labial Un aumentador De lápiz labial Es un efecto Por supuesto Del lápiz labial Pero de todas formas Muchos de los fanáticos Están totalmente contentos Porque ella O sea Está destacando ¿De acuerdo? Durante bastante tiempo Es que como es la visual Y también Comprada con sus compañeras Como que no es muy relevante Pero aún así La señorita Chisoo Se está dando El mejor esfuerzo del mundo Es imagen de marca De una Digamos Un modelo de marca Muy interesante Así que Nosotros por supuesto Con esta información Tenemos mucho más Ok querida Bien Ya tenemos A Huna Una artista Del K-pop Bastante conocida Ya tiene años También en esta industria Y es que ella Se hizo algunas perforaciones Para obviamente Colocarse piercing Si Esto fue Durante Esta semana Me parece Por supuesto También Tenemos un detalle Importante Es que ya se puso Esos piercing En el pecho Y la verdad Es bastante En lo personal Aquí No sé si alguien Se lo ha hecho Para mí Es muy extraño Pero de todas formas Es la moda Que le gusta A Huna Así que Sus fanáticos Como siempre Apoyando A su artista Favorita Vamos Ahora tenemos A Yuki Y a Mini Que hablaron En un bit live Acerca De la etapa De colaboración Con Itzy La verdad Fue En un en vivo Algo bastante Interesante Divertido Y obviamente Lo conversaron Con sus fanáticos Bueno Lo que dijo Yuki Fue lo siguiente Ah cierto Hicimos una colaboración Con Itzy Itzy es tan lindo Y lindo Me he vuelto Muy cercano A Yeji Y Mini Dijo Me he vuelto Muy cercana O claro Si Muy cercana Con Lía Bueno Pareciera Que como que Fueran amigas Algo por el estilo Y bueno Mini Continúo Honestamente Todos hablamos Entre nosotros Pero hablamos más Con Yeji Y Lía Yuki Todos son muy amables Charles Young Es tan agradable Yuna es tan linda Ryujin también No eran tan tímidos Como pensaba Creo que Encajamos perfectamente Es decir Que se llevan Muy bien Excelente Yuki Finaliza también Con un detalle Está bien Que le llame Ahora Hemos hecho Videollamadas Todos los días Ella debe tener Un horario Ella no respondió Le estaba llamando En un en vivo La señorita Yuki Pero no No le respondió Aun así Se nota que hay Una fuerte amistad Entre Algunas de las Integrantes De Itzy Con algunas de las Integrantes De Idol Así que bueno Es lo bonito Del K-Pop Así que por favor Tomen ejemplo A los Idol Como que ellos No se pelean No buscan Tonterías Ni inventan rumores Solamente son Gente envidiosa Que los crea Nada más Así que muchachos Por favor Ejemplo De Idol No pelear Excelente Tenemos al conocido Pius Ai Que hizo un concierto Bastante llamativo De hecho Los internautas Coreanos Como siempre Son un poquito Quejones La verdad Pudimos ver A sus bailarinas De manera un poco Más hot Se podría decir Pero bueno Según se dice Que la vestimenta De sus bailarinas Era demasiado Corto Si Como que Lo llevaba Ya no había Tanta imaginación No se si me entienden Ese detalle Pero la verdad Hay personas Muy exageradas Incluso Esto no solamente Lo hicieron con las chicas Sino también Con los muchachos Donde Hicieron movimientos Muy pero muy fuertes Pero la verdad A Pius Ai Le da igual Las críticas Sinceramente Estos muchachos Solamente se están divirtiendo Recordemos Que estamos celebrando El 2020 todavía Así que Por favor Olviden las quejas Si por favor Aún así Para algunos Tal vez Si les parece Un poco fuerte Para otros Tal vez lo disfrutan No lo sabemos Pero al menos Podemos decir Que ellos Están tranquilos Si O sea Tampoco hay algo Súper fuerte Pero en fin Querida audiencia Nosotros tenemos Más información Mark Integrante De GOT7 Tendrá su propio debut Este 11 de enero Por supuesto En China Tendrá un álbum Digital Por supuesto Genial Yo sinceramente Me parece Me parece Bueno Que la JYP Entertainment Esté tomando Las acciones De vidas Para que sus Artistas Tengan Más relevancia Y por supuesto GOT7 Con urgencia Necesita Más Pero más Actividad Muy bien Por ello Por supuesto Felicidades Para Mark Con su nueva Canción Outta My Head Así que A esperar Nada más Este nuevo Single Chino Vamos Y tenemos A Lisa De Blackpink Que ya comenzó Las grabaciones De Idol Producer Un nuevo Produce 101 Se podría decir Allá En China Obviamente Van a tomar Las medidas Del caso Para que no haya Manipulaciones De votos Ni nada Por el estilo Porque obviamente Tienen estrellas Muy populares Esta Lisa De Blackpink Es para estar La integrante De Dreamcatcher Que es Handong Que ella es china Obviamente También va a participar Como una Digamos Como una aprendiz Esto es muy importante Muchachos Porque es Un buen evento De K-Pop En China Es un detalle Muy interesante Sobre todo Porque va a ayudar Las relaciones Entre Corea del Sur Y China Esto es muy interesante Por favor Ténganlo bien en cuenta Y por supuesto No olvidar el detalle De que Sus artistas favoritos Y que pueda salir Un nuevo grupo Muy Pero Bastante genial Para obviamente Nosotros Los seguidores Del K-Pop Así que Por supuesto Muy bien Con Lisa Con las grabaciones Y todo ello Que obviamente Esperemos que vaya Muy bien Tanto para Las aprendices Tanto para Los jurados O los managers Entre comillas Como también La producción Que se vaya a ver Este nuevo programa Así que nosotros Por supuesto Continuamos con más Y nuevamente Tenemos que hablar De la señorita Wendy De Red Velvet Que vuelve A ser Tendencia Y esta vez Con un video Bastante llamativo Y es que ella Se preocupa bastante Por sus compañeras De grupo Por Joy Jerry Irene Y Zulgi Es que Observar Limpiando La pasarela Del escenario Que rayos Es que Bueno Me imagino Que obviamente Se preocupa Por sus compañeras Pero Recordar El accidente Que tuvo Al caerse De 2.5 metros Wow Y que ella Siempre cuidaba De sus compañeras Siempre Se fijaba Que todo Este correctamente Para que puedan caminar Para que no se puedan Resbalar Para que nadie Para que no haya Nada malo Lamentablemente Ocurre esto Pero ella Tiene una linda Personalidad Por supuesto Se puede observar Esto Pero de todas formas Muchachos Muy interesante Todo lo que ha pasado Pero de todas formas Hay que darle Lo mejor Ella obviamente Continúa En recuperación Y sus fanáticos Están que la apoyan A la distancia Así que Obviamente Nosotros Con esta información Cerramos El segundo video De hoy Te mando un fuerte abrazo Con todo el cariño del mundo Como siempre Nos vemos Gracias Por ver Like Comenta Comparte Y suscríbete Te mando un fuerte abrazo Con todo el cariño del mundo Nos vemos Chau Chau ¡Gracias!